Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en su canal Hablemos de Mecanica en este video quiero explicar como se realiza la medición de punta de anillos en un cilindro al cual ha sido unido previamente como tal vamos a realizar la medida con un anillo de pistón usado como lo tenemos acá este es del pistón usado para verificar en cuanto tenemos la holgura entonces lo primero que debemos de hacer es ingresar como tal el anillo al pistón previamente limpio y con el pistón usado lo voy a hacer es ingresarlo hasta una zona de trabajo en la camisa de pistón normalmente yo lo dejo sobre la mitad del pasador o del bulón como tal vamos a ver y lo llevamos ahí perfecto porque ahí es una zona de trabajo en el pistón y los segmentos o los anillos y realizamos la medición a ver cuanto nos da en este caso esta esta perfecta esta galga como tal tiene que ver de que asiente bien que entre la galga sin problemas perfecto ahí y que tenga una pequeña restricción no que entre muy apretado y tampoco que entre muy suelto y de acuerdo a eso tendríamos tendremos ya la medida de la punta de anillos y corroboramos esa medida con lo que nos diga la especificación de manual y así lo hacemos sucesivamente en todos los cilindros y si queremos hacerlo con todos los anillos de pistón entonces eso es lo que quiero explicar en este vídeo espero que les sirva y les ha gustado que les suscriban al canal y den like si les gustó hasta un próximo vídeo gracias gracias